Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal caballero de Pegaso. En el vídeo de hoy os traigo un montón de novedades, curiosidades y novedades sobre el universo de los caballeros del Zodíaco. Hablemos de la historia donde los caballeros de bronce Seiya, Siryu, Yoga, Iki y Sun se convirtieron en caballeros de oro. ¿Eres curioso? Así que sin más preámbulos, haz clic en el botón me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos a este super vídeo. Bueno chicos hoy vamos a hablar de la historia del capítulo de los Gold Saint Ares Chapter, la saga de aires creada por un hincha brasileño llamado Danilo Santana. En esta historia han pasado muchos años y es por eso que los cinco caballeros de bronce fueron ascendidos a caballeros de oro, siendo que son mayores y todo. Seiya se convirtió en el caballero de Sagitario, Siryu el caballero de Libra y Oga el caballero de Acuario. Sun el caballero de Virgo e Iki el caballero de León, siendo que en esta historia Iki sería uno de los caballeros más importantes. Por eso el protagonista de Gold Saint es en realidad Nicolás el hijo de Iki. Iki, después de convertirse en un caballero de oro, termina salvando a Nicholas cuando era niño y llevándolo al santuario de Atena. Nicolás era hijo de Sofía e Iki, pero tras la muerte de su madre, terminó perdido hasta ese momento en que Iki lo encontró de nuevo. En el santuario Nicolás termina entrenándose y convirtiéndose en el caballero de Orión. Sin embargo, tras la muerte de su padre Iki de Leo, además de Seiya de Sagitario, Sun de Virgo y Yoga de Acuario, Nicolás acaba convirtiéndose en el nuevo caballero dorado de Leo. Dado que de los antiguos caballeros, solo Siryu seguía vivo. Incluso Atena Saori ya habría muerto y una nueva Atena llamada Laila. Sin embargo, una de las escenas más llamativas de esta historia es la reunión de Seiya y los demás como caballeros dorados para decidir quién sería el nuevo gran maestro del santuario. Y un fan brasileño llamado Spurius Anime creó una animación de esta escena, con el nombre de Gold Saint, Red Rize. Seiya entre lágrimas dice que ha llegado el momento de decidir quién asumirá el puesto de gran maestro. Eso es porque Saori estaría en sus últimos momentos, debido a la maldición de los cristales. Sun está de acuerdo en que deben decidir pronto. Eiki dice que no será una sorpresa quien será nominado. Yoga también ya habría elegido. Seiya e Iki terminan discutiendo. El caballero de León dice que el Sagitario fue muy egoísta, pensando solo en la fatalidad de Saori, ya que muchas otras personas también murieron en las guerras santas en todos estos años. Seiya no sería el único que perdió a alguien especial para él. Iki ya habría perdido a Esmeralda y también a Sofía, la madre de Nicolás. Siriu en ese momento interrumpe la discusión con el apoyo de Yoga. Sun le pide a Seiya que siga teniendo fe en Atena. Y en ese momento, el caballero de Sagitario tiene un recuerdo de Saori, cuando le reveló a Seiya que fue golpeada por la maldición de los cristales. En este extracto animado por Spurius Anime no se muestra quién se convirtió en el gran maestro. Pero sabemos que fue Siriu de Libra quien fue elegido para ser el gran maestro del santuario. Felicitaciones a todos los involucrados en este proyecto. Como lamentablemente sabemos, Danillo Santana, creador del capítulo del manga Gold Saint Ares, canceló el proyecto hace algunos años. Pero el proyecto del canal Animavixa está en pleno apogeo. Y en la descripción del video dejaron claro que esta animación de fans está basada en la historia de Ares Chapter. Entonces, la historia en sí será un poco diferente, a pesar de mantener algunas de las ideas de Danillo. Por eso el nombre del proyecto es Gold Saint Red Rise. Y no el capítulo de Ares. La historia se desarrolla 10 años después de la batalla contra Hades. Debido a las increíbles batallas contra los dioses, el equilibrio cósmico se tambalea, lo que provoca que una antigua amenaza salga de su prisión con un solo objetivo, transformar el mundo en puro, caos y traer sufrimiento eterno a todos los que viven en el planeta. Chicos, les voy a dejar el link de esta animación en el primer comentario de este video, miren que son 6 minutos y realmente vale la pena. Suscríbete al canal de Animavixa para seguir de cerca este proyecto, también dejaré las redes sociales de Spurio's Anime en los comentarios. Y chicos, el video se detendrá aquí, gracias por verlo hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?